¡Hola a todos! Bienvenidos a una entrega más de Once A Week en SkateFilms.tv Ya sabéis, todo el menester sobre ruedas a solo un clic de distancia 115 episodios de nuestra disciplina sobre ruedas comentadas desde este, vuestro videomagazín Así pues, un pedazo más que os ofrecemos hoy, pues comenzando con nuestro habitual informativo uniéndonos a la reivindicación por la sostenibilidad del ya mítico skatepark de Cheva en Bilbao donde se ha realizado una concentración con formato competitivo para llevar a cabo dicha reivindicación y tratar de conseguir un mantenimiento óptimo de, bueno, la instalación por parte de los autoridades competentes ¿Qué le vamos a hacer? Hablamos pues con Mario Calleja ¡Hola Mario! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está saliendo todo ¡Ese ACI, tío! Estamos aquí después de 10 años en un campeonato en Cheva un sueño hecho realidad, tenemos aquí mogollón de peña para poder darle duro como cojones dan y la verdad que muy bien, estamos haciendo unas pruebas para que la peña se explaye ahí en Gorillet, la gente le está dando guardia y espero que se pueda hacer cada año la verdad para mí es una ilusión y para todos los que estamos aquí es un parque de hace 20 años que está brutal pero siempre queremos que lo, yo sé, que lo reformen, que le peguen una reglita o alguna cosa porque tampoco es que se conformase con lo mínimo, aunque esté brutal y nada, tío, aquí estamos, dándole duro ¡Guau! Seguro una inevitable jornada de puros goriles, sí señor ¡Dinos cómo estará planificado el campeonato! Pues nada, tío, nos hemos basado en unas pruebitas que eran para, yo que sé, estamos en el Gure Choco y que decimos ahí unos postres para hacer un jepillam y pruebas locas aparte de unos buenos vestris para que a la gente le dé duro pero simplemente es diversión todo el mundo que estemos dándole brega a ti y yo y que, vamos, que haya patín 100% duro, ¿sabes? Tampoco que sea de evento de primer, segundo, tercero simplemente para que disfrutemos todos como enanos, tío que nunca hemos visto eso aquí de primera persona, yo por lo menos salvo un monguilla Hay que repetir Parece, parece que será una prueba divertida Sin lugar a dudas, Mario, esperemos que todo salga redondo a pedirse boca, digamos ¿Quieres contarnos algo más? Para nada, Anzi, tío Ahí nos vemos, ahí por el Cádiz, por el sur que seguramente que vamos a bajar una tropa de puta madre y estaremos ahí como titanes Espero verte ahí, ¿eh? ¡Saludos, tío! Seguiremos las señales de Hugo Seguro, Mario, nos vemos por la costa Nos pegamos una rondona Seguimos en esta prueba reivindicativa para hablar con nuestro amigo Iñiquín que nos cuenta un poco más sobre los nobles motivos de este evento Buenas, Iñiquín Bueno, Saci, estamos aquí en Echeva en este pedazo de evento que hemos organizado entre toda la peña y todo esto es para reivindicar que Bilbao necesita un esquipar en condiciones porque han hecho todo esquipar buenos por los pueblos pero en Bilbao Capital no tiene ni uno y es una vergüenza eso y por eso hemos montado todo esto para que vea el ayuntamiento de que Bilbao necesita algo en condiciones Pues ya lo han oído señores concejales pertinentes al respecto, Bilbao necesita zonas para la práctica del skateboarding Protejamos nuestras verdaderas expresiones artísticas así como nuestra propia identidad y nuestra historia siempre Gracias Iñiquín Despedimos la colección con Echeva festejando el día con el mítico skater local Jason que pone banda sonora a esta reivindicación sobre ruedas vividas días atrás como os hemos contado en Bilbao Buenas tardes Jason Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Estamos aquí en la fiesta de Echeva Banda es el día de Gonzalo me gustaría ser feliz ser feliz ser feliz ser feliz si yo tuviera una bicicleta iría al pueblo de Urizo si yo tuviera una bicicleta iría al pueblo de Urizo mil millones de chupachús mil millones más homo, más homo más homo jajaja si yo tuviera una bicicleta y me llamaba y me llamaba y me llamaba esta jajaja no, eso es un escape ahí queda eso muchachos y antes de irnos recordaos algunos eventos inminentes así como ineludibles como la nueva entrega del Omar Esquiño dispuesto a celebrarse como cada año el 13 y 14 de agosto al que asistiremos personalmente como ya es una habitual en la ciudad de Vigo jajaja ya te digo algo más lejos pero igual de ineludible la final mundial del Bands Skate Park Series prevista en Malmo para el 20 de agosto o el Bands Shop Riot Spain en el skate park de Vitoria el próximo 3 de septiembre hasta entonces continuaremos informándoos cada semana sobre ruedas de lo visto y previsto para esta nuestra disciplina sobre ruedas ya sabéis no dejéis de ser veloces y felices hasta la próxima semana en once a week en skatefilms.tv yes san 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 nue no en no una 15 sal un des dos